En esta nota tenemos un completo informe acá, en ese cumpleaños. Hay una polémica, aquí creo que está tomando alguien protagonismo que no tiene que tomar protagonismo, que en este caso creo que fue Nelson, ¿no? Bueno, esta polémica de eso es como... yo creo que está de más. Tú ya no soy el pobre Nelson, ya no soy el pobrecito. Hace rato que andáis vendiéndola, vendiéndola. Te pude sentir menos importante porque no te llegó una invitación por beneficio. Encuentro que ahí está fuera del tiesto, ¿no? Si realizar un evento a beneficio significa polémica, yo lo pensaría dos veces. Y es que al parecer, para algunos, cooperar con José Aravena por su delicada enfermedad fue la oportunidad perfecta para figurar y robarse toda la atención. Si el Nelson Mauri quiere pelear, va a tener que pelear solo, pero porque yo no me voy a arriesgar a pelear con un caro chico inmaduro que todavía no entiende que la televisión es un trabajo y que para mí yo lo tomo con seriedad. Es que lo que sucedió un poco fue que yo no había tenido la oportunidad de ver al José. Y la verdad que la vez que vi una nota en el verograma, lo vi diciendo, uff, ¿por qué no vino Nelson? ¿Dónde están? Es innecesario cuando de por medio hay algo tan importante como José. Porque, o sea, que no se nos olvide de parte, ni de la otra parte, ni de la otra. Que aquí lo que importa es José Aravena, el evento, cuánto recaudaron, cuánto van a recaudar, cuánto necesita José. Yo creo que la solidaridad nunca se debe cuestionar. Independiente de las razones, independiente de los motivos. Yo desconozco porque no, no, yo no pude participar del evento de José Aravena con mucha anticipación, bueno, lo sabía y estuve en contacto siempre con la Catherine. Y la verdad que desconozco las razones, por lo cual lo harán marginado. A Nelson le encanta estar en el escenario y todo, pero que lo excluyen por eso es algo raro. Ahora, cuando uno quiere ayudar, uno se acerca. Por ejemplo, cuando pasó lo de la zapallita italiano, yo lo vi en un programa de farándola y yo pedí el número y yo hablé con ella. Y le pregunté si le parecía que yo la podía ayudar. Entonces me decían, si son amigos, uno cuando quiere ayudar, siempre puede. Nunca se dan a cerrar las puertas. Una vez más las redes sociales se transformaron en un verdadero ring. Y esta vez por una esquina estaba el bailarín Nelson Mauricio Pacheco. Y por la otra, la cantante Catherine Norellana. Quienes a través de Twitter se enfrentaron dejando caer toda su artillería pesada. Y todo en el marco de una noble causa, ayudar a un ex compañero del extinto programa Rojo Fama contra Fama, José Aravena. Ofrecí mi ayuda para el evento a Catherine Norellana y Cristiano Caranza. Pero mis compañeros por lo general me excluyen. Dicen que figuro. Tú dijiste que estabas ocupado ese día en todas las cuñas que te hicieron. No hable tonteras y madura. Catherine Norellana, qué mentirosa como siempre. Yo te agregué y te mensajeé que no me reclamen a mí ahora. Jamás en ninguna nota. Dije que no puedo. Si alguien quiere arreglar un problema, lo arregla en privado. No pone SAP oficial ni SQP oficial y mi nombre y todos los que continúan. Que también él puso al Cristiano Caranza también en el tete. Entonces creo que eso no corresponde. Creo que ya en partida partió mal diciendo, tuiteando a todos esos canales de farándula cuando no corresponde. No es novedad que en una cruzada de solidaridad se vea empañada por algunos que deciden llamar la atención tras no ser exclusivamente contactados para aportar. Pero si de ayuda se trata, y sobre todo una persona que atraviesa un difícil momento, como es el caso del ex Chico Rojo, el protagonista debe ser él y no las polémicas o rencillas que puedan hacer en torno al tema. Al menos así lo dejan muy en claro los demás famosos y artistas que decidieron ser parte de esta causa. No me tratas de mentirosa, ¿ok? Nelson jamás recibió un mensaje. Solo esto, tus quejas pa' figurar, pudiste hacerlo por acá. Y no me trates de inmaduro, ustedes siempre me andan correteando porque acá paró cámaras. Le agregué a ti y estuve con Cris. Todos se comunicaron conmigo, menos tú. Muestra respaldo de mensaje, a ver quién miente. Ya Nelson pelea solo, es muy temprano. El Nelson es súper bien recibido. Nosotros lo queremos harto y todos conocemos mucho cómo es Nelson. Pero que no ande por decir que no toque las pelotas, que no ande peleando porque conmigo me va a encontrar. Yo peleo con argumentos y yo tengo como para pelear y para decirle que el Nelson está ahí jodiéndola. Porque en este minuto él está haciendo polémica de esto y me parece notable porque lo consiguió. Yo no busqué figurar, no busqué ir a meterme a ningún evento, estaba calladito dándole mi apoyo. Pero obviamente saqué la voz cuando sale él diciéndole una nota porque ella misma que tiene contacto con él debería decirle oye, es ahí que no sé, Nelson no puede o no me he comunicado con Nelson. Siempre en estas cosas de los eventos a beneficio pasan cosas así que ¿por qué no me llaman? ¿Y por qué? A ver, aquí el protagonista no es ninguno más que José. Si él no entiende o cualquiera no entiende, es problema de él. Entonces lo malo es que sí le da muy importancia a esas cosas, ¿cachai? Es como a opacar un poquito la verdadera misión, diga. Qué lata, qué lata, porque la misión real del evento es juntar plata para el José. Nada más. A mí me consta, o sea, ustedes todos vimos a Katy, todo lo que se esforzó por ayudar a organizar el evento. Y ella es una mera organizadora, o sea, también la cosa es tan grande que en verdad no se, no lo puede haber organizado solo ella. O sea, ahí hay varios factores. Estar en la culpa de una persona creo que es bastante ingrato, sobre todo cómo se ha portado a Katy, todo lo que se ha esforzado. Recordemos que ella tiene un hijo, que viajaba todos los días de Rancagua con el hijo, llegaba tardísimo. Si se pone a cuestionar la labor que hizo, me parece inadecuado. Katerin Orellana es tajante en señalar que su ex compañero del programa Salta Si Puedes, Nelson Mauri, solo busca acabar la atención de los medios y es clara al agregar que sus reclamos no tienen pies ni cabeza, ya que él podría haberse contactado para ser parte del evento benéfico y no lo hizo. Nelson, por favor, si tú quieres ayudar al José, acércate. Todo el mundo conoce, todo el mundo conoce el mail del José para ayudarlo, todo el mundo conoce la situación del José y todos los que no han podido ir a ayudar se han acercado de cierta forma al José y le han dicho, mira, José, cuenta conmigo para cualquier otra cosa. Y el único que no apareció eres tú, entonces... También le llamé por teléfono y también estuve con Cristiano Caranza, que iba a virar, y también le dije al amigo, ¿cómo voy a meterme al evento si a mí no me han invitado? Nunca una polémica es bienvenida, aunque hay que ser honestos. Algunos a harto provecho que le sacan, más pantallas, más eventos, más dividendos, todo suma. Sin embargo, en esta ocasión querer figurar o desviar el foco de atención fue más que criticado y Nelson Mauri fue el blanco de los dardos. Mira, en cierta forma la Katy fue una representante ya de José y de la familia en sí. Ella tiene el mundo aquí en la farándula, ya, o sea, tiene puertas abiertas, tiene escenario la Katy. Una persona muy especial, ya. El tema de Nelson Mauri, nosotros hicimos una invitación a nivel de programa. Acá, bueno, no obligamos a nadie. Ya, yo no obligo a Nelson, yo no obligo a las otras personas que no han podido asistir. Y se entiende, aquí el que quiere participar, participa. Y el que no, no. Y se respeta las decisiones. Creo que sacar de esto, de lo bueno que se ha construido y poner ahí la cuotita de que hay pobre Nelson, que el Nelson, no es así. Tú ya no soy el pobre Nelson, ya no soy el pobrecito. Hace rato que andáis vendiéndola, vendiéndola, porque estáis armando una polémica a costa de un beneficio, de algo súper lindo que se hizo. Yo creo que los motivos, se lo deberían preguntar a él, cada uno sabe lo que hace, lo que piensa, lo que opina y lo que dice. ¿Crees que sea una mayor polémica? No tengo ni idea, preguntéselo a Nelson. Una pelea entre dos colegas, dos ex compañeros que por primera vez se ven enfrentados en una disputa farandulera benéfica. A ambos los invito a reflexionar y no olvidar que nos une un mismo objetivo, José Aravena.